Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me avise Ya lo ves, los dos nos equivocan Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti ha llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti ha llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré 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 Quiero que buscó que haré Que vale la distancia siempre a una de todas